Hola, muy buenas y bienvenidos a Espacio Estratégico. Mi nombre es Nahuel y hoy toca hablar de un juego que... Yo solo me meto en la cueva de lobo. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos lo ves? Se trata de Real State Simulator. Y vamos con el juego directamente. Todo comienza en nuestra oficina de mala muerte y una de las primeras cosas que hice fue mirar para abajo. A ver si teníamos pies o cuerpo, pero no. No, debemos ser una especie de dron que flota y estamos ahí inertes. ¿Qué tipo de hombre haría esto a su propio pet? Pero bueno, no pasa nada. Lógicamente nos da las primeras misiones. Tenemos que ir a la compu y comprar unas bolsas de dormir. ¿Para qué? Ya lo sabremos. Al toque tenemos que ir a tomarnos el colectivo, pero no sin antes ver cómo esta señora atraviesa el banco de la calle. Ahora sí, a la parada del cole y a los barrios. Nomás llegar, se ve unas hermosas casas, lo cual me hizo pensar que el juego no estaba mal. Pero nada más lejos de la realidad. En este barrio, nos encontramos con los tipos más perdedores de la ciudad. La cosa es que acá tenemos que extraer a las carpas que están a la venta e interactuar con esta minita. Esto ya parece cualquier cosa, pero recién comienzan, créanme. Les ofrecemos plata por su carpa. Y se la compramos. A continuación, le ponemos la bolsa de dormir que compramos antes para levelearla al máximo. Y después, tenemos que volver a nuestra mala muerte. Y ponerla a la venta a través de nuestra página web. Ahí llegan los compradores. Que a propósito con los compradores. Muchísimas veces se repite el mismo comprador. Una y otra vez Mirá que esto se arregla con unas pocas líneas de código donde pones como condición que si entra persona 1, no puede volver a ingresar. Salvo que entre otra persona que no sea persona 1. Pero bueno, como sea. Volviendo a las carpas. ¿Quién no quiere vivir en una carpa al lado de un desagüe? No le vayan a decir a cierto hincha que su estadio está al lado de un riachuelo. ¡Vamos boca, 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 boca! Bueno, y así es como vendemos la carpa. Y hay que hacerlo una y mil veces más. De vez en cuando también podemos tradear un container arriba de un desagüe. Así te agarras las peores pestes que puedes llegar a existir. No digan cómo vivo, por favor. Y un colectivo en desuso que yo me imagino que llegó más o menos así ahí. La cosa es que después de más de 3 horas de juego, juntamos la suficiente plata como para ir a un barrio de verdad y poder comprar una casa de las que pensé que trataba el juego. Y al momento de levelear la casa, ¿se acuerdan que a la carpa se leveleaba con una bolsa a dormir? Bueno, en estas casas puedes comprar cualquier cosa. Por ejemplo, pisos o papeles de la pared de cualquier color que todo suma. O muebles que parecen sacado de un basurero. Bueno, compramos y vendimos la primera y la segunda casa. Y a la tercera, le habíamos puesto más plata. Más de 60 mil dólares porque era una casa más grande. Y si queríamos venderla en 70 mil, al ingresarla en la web me decía que en la polsilga no iba a conseguir comprador. Así que salí al barrio a recorrer e intentar encontrar respuestas. La cosa es que hay dos oficinas a la venta. Una que cuesta 75 mil y la otra un millón. ¡Millones! ¡Millones! No, el capitalismo es malo. Donde supuestamente, ahí sí podés poner a la venta casas más caras. El cuento termina con que pongo la venta a la casa en 65 mil. Recupero y compro la próxima oficina. Así, empiezo de abajo. Una locura me digo a mí mismo. Tres horas más de juego para volver al mismo punto donde estamos ahora. ¡Ni loco! Y para colmo, los que aceptaban el precio de 65 mil, después me lo rebajaban a 55 mil. Un negocio que prefiero desinstalar. Así que, increíblemente, al igual que Astronomic, este juego queda con cero puntos. Y se puede resumir con... Se acabó... Se acabó... Todo... Todo, todillo. Suscríbete si lo que buscas es encontrar nuevos juegos con bastante humor. Pincha en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y ponele me gusta al video, así se lo recomienda a más y más personas. Gracias por estar ahí, les mando un fuerte abrazo y... Nos vemos... En el próximo video. ¡Gracias!